La ruta normal, veníamos pasando por aquí y ahí nos invocaron. ¿Cuántas personas eran? Cuatro. ¿Tú te dirigías hacia dónde? Nosotros íbamos para Santiago a trabajar. ¿En este vehículo blanco que estamos viendo aquí, verdad? Sí. ¿Ellos se desmontan cuánto de un vehículo? Cuatro. ¿Estaban uniformados ellos con clases? Escapuchados, con chalecos y eso. ¿Estaban fuerte armados? Sí. Escopetas, pistolas, esto todo teníamos. ¿Qué tipo de vehículo era aquello? Era una jipeta, no sé si era una jalanda o una cerveza, no sé. ¿Qué te sustraen ellos aquí? No, nosotros, a mí me quitaron el celular fue el dinero que estaba en tu carro. ¿Aproximadamente qué tiempo hace de eso? Como media hora. ¿Cuántos tenían ustedes en efectivo de dinero? No tengo la cantidad de... Pero, ¿cómo le dijeron ellos? Es decir, lo amenazaron que si forzaban no iban a quitar la vida, cuéntanos. Ellos nos dieron un par de espotazos con la pistola, con la copeta y eso. Nos tiraron al suelo y nos enseñaron a la madre y todo y regresaron en casa. O sea, todas las armas eran armas largas que tenían. Sí, pistolas también tenían. ¿Cogieron autopista arriba? Camino Santiago. Sí, por ahí mismo, su pueblo. Repítenos tu nombre. ¿Cómo tú ves la ola de delincuencia, traco, aquí en La Vega? Esto se dice que está muy fuerte. No, que uno va a tener que coger una pistola y salir para la calle. ¿De qué color era el vehículo que ya andaba? No sé si era negro o rojo, no sé, porque estaba lleno de polvo. ¿En qué compañía usted elabora? A través de polvo. ¿En qué comunidad nos encontramos? Nosotros. ¿Y tu nombre cuál es? Vito Castillo. Gracias, Vito.